good morning Bien, aquí estamos en el cielo, como pueden ver si están mirando ahí, Léxica Botania, este es un mat de Basky, que a mí siempre me ha gustado mucho, hace ya rato, un par de años ya que no lo juego, y estaba mirando y vi que él le hizo una Grey Show, hoy estoy comenzando de nuevo a jugar el Skyblock en Garden of Glass from Basky, el mat es bien bonito, es bien bonito, es basado en botania, pero completamente en el Sky, aquí no hay nada, como pueden ver, la tierra, ahí todo lo que tenemos esto, tierra, aquí en el centro hay un bloc de berrack, un poquito más para abajo, y lo que tenemos aquí esto, el agua, estas cosas carmelitas ahí, que es el, el, es como un bloque, que te da como unas ramitas, esas ramitas, tú las coges, y con cuatro haces un árbol, o sea, hay que bajar hasta allí, y cogerlas, o tomarlas, pero para hacer eso, necesitas, eh, bueno, puedes bajar como tú puedas, porque si te cajas y te matas, ya tú sabes lo que es de todo, pero para bajar, necesitas, eh, hacer el cobostón, para hacer el cobostón, necesitas, el, el pivo, y el pivo lo obtienes, lo obtienes, por ejemplo, ahora aquí, ya tengo seis cobostón, ya tengo el recibo, para obtener el pivo, simplemente aprietas el shift, y le das al botón de la derecha al mouse, y mientras continúes así, y tu mano se está introduciendo en la tierra, y es como si fuera una palita, y estás buscando entre la tierra, sacando los pedacitos de, de, de cobostón, en este caso es pivo, y con cuatro haces, un, 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 un cobostón, entonces, cuando tengas, los, los cobostón, desciendes, eh, déjame seguirle dando, dónde está el agua, desciendes, por el agua, hasta, no sé hasta qué nivel, eh, hay personas que bajan completamente, en el principio, hasta el final, no, no, bajo nunca, hasta el final, al principio, o bajo después, porque hay otro truquito, que no tienes que estar bajando ahora, por el agua, arriba, abajo, pasando, cantidad de trabajo, que te puedes matar, te puedes caer, y perder todo lo que has hecho, eh, hay otro truquito, que es, cuando ya estés más avanzado, en el juego, y, ya lo verán, a medida que el juego va avanzando, entonces, recolectas, X cantidad de pivo, y, desciendes, hasta allá abajo, aquí en un principio, otra cosa que le, les quiero decir, déjame llenar el, los primeros nueve, allá abajo, llenarlos, el, 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 el grass, aquí en estos momentos, no tenemos nada, eso, tienes que, producir tú, los recursos, todos los, 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 los objetos que vas, creando, los tienes que hacer tú mismo, entonces, nada, es, posible, aquí, entonces, necesitas el grass, o no puedes, yo voy a levantar esta capa de grass, que está aquí completa, pero para levantarla, necesito que el grass, se, se traslade, hacia el nivel, inferior, de, de este nivel, para tener el grass, sino de lo contrario, tendría que avanzar un poco más, y no tendría grass, y entonces, eh, va a llegar un momento, que te vas a bloquear, porque no tienes, cómo avanzar, porque necesitas el, el grass, para, obtener las plantas, y cosas por el estilo, para los animales, ya después, cuando usted es más avanzado, en el mar de botania, botania tiene, para crear el, una semillita, y, ya, siembras el, el grass, pero no, a esta altura de juego, entonces, lo primero que hay que hacer aquí, es descender hasta abajo, tomar eso que está ahí, convertir en el árbol, muchas gente, se quedan aquí, yo me gusta bajar este nivel, y ponerme a parejo con el agua, y entonces, eh, en ese, en ese caso, cuando ya tengas esto hecho, comenzar a avanzar, en el, en, en lo que es un farm, porque aquí necesitas un farm, una granja, para, no sé, en cualquier lugar aquí, norte, sur, donde quiera, casi siempre, lo hago hacia el norte, no sé por qué, pero siempre lo hago hacia el norte, empezar con el, el farm, porque necesitas, eh, los, 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 el esqueletón, el, el, el zombie, el powder, del, del creeper, todos esos iron, que tú colectas, de los map, los necesitas aquí, y aquí si son necesarios, porque todos los usa, para producir cosas, para seguir al siguiente nivel, déjenme colectar, un poco más de, de pivo, y continuamos, cuando ya tengo, un poco más para, para descender, yo tengo, un, un truquito, que, si, cuando estás empezando el juego, si vas a, si vas a, si quieres colectar, bastante espivo, y no, no quieres estar, constantemente ahí, eh, aquí no tienes, peligro, de que te vayas a, a salir un map, un, un, un zombie, o un esqueletón, como, estarse, en un, tres por tres, no tienes espacio, para donde moverte, lo que puedes hacer es, buscar un modo, de tener el shift, de la computadora, y usar un, auto clicker, ahí auto clickers, que tú lo usas, los, los, que van, los programas, o las aplicaciones, que van cliqueando, por ti automáticamente, y, pones el, 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 el auto clicker, y, lo dejas por un rato, hasta que colectes un poco de, de pivo, y después, continúas con el, con el juego, ya, porque te lleva un poquito de tiempo, colectar bastante, yo quiero colectar bastante, para hacer el fun, no perder tiempo, eso, en un ratito, nos vemos de nuevo, en un ratito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.